Este viernes 26 de noviembre, los mercados financieros han estado cayendo con fuerza y esta vez motivados por la supuesta aparición de una variante africana para el coronavirus. Claro, al mercado y a todos en general, se nos vienen a la cabeza aquellos eventos catastróficos de marzo y de abril del año 2020 y creo que esto es lo que ha motivado el sell-off. A continuación, vamos a analizar un poco con detalle lo que ahora mismo está ocurriendo y vamos a intentar llegar a conclusiones acerca de si esto es una señal de peligro. Recordemos que los mercados están en máximos históricos o si por el contrario, este retroceso es una oportunidad y para llegar a este tipo de conclusiones, vamos a tener en cuenta algunas variables que considero son importantes. Y hacia el final, vamos a hablar de algunos valores que desde mi punto de vista, de acuerdo a la coyuntura que estamos viviendo, podrían ser una fantástica oportunidad. Así que, comenzamos. Hola, ¿qué tal? Los saludo, les habla Ángelo Rico y este viernes 26 de noviembre, los mercados han estado cayendo de manera muy fuerte, aunque al momento de grabar este video ya se nota alguna recuperación, pero el hecho es que hemos visto un sell-off bastante importante. Y como lo dije al principio, esto ha sido motivado por la supuesta aparición de una variante africana para el coronavirus y, lógicamente, creo que todos tenemos todavía muy reciente en la memoria aquellos eventos catastróficos para los mercados, pero también catastróficos desde el punto de vista sanitario y desde el punto de vista de la economía, aquellos eventos de marzo y abril del año 2020. Pero entonces, lo que me parece interesante de este tipo de coyunturas es tener la posibilidad de ponerlas en contexto y es tener también la oportunidad de compararlas con otras situaciones y de entrelazar lo que una nueva coyuntura representa para una vieja coyuntura o por una vieja situación. Frente a esto, yo lo que quiero decir es lo siguiente, miren, es una importante caída para los mercados. De momento, no es un cambio de tendencia, pero yo, y esto lo expresaba en privado con las personas pertenecientes a nuestro grupo de WhatsApp de Invertir Aprendiendo, que, a propósito, si deseas pertenecer a él, aquí debajo dejaré un link con los detalles para que puedas participar. Pero el hecho es que lo que yo comentaba con el grupo de WhatsApp eran dos tipos de análisis que van en el siguiente sentido. El mayor peligro en este momento para los mercados financieros es la coyuntura inflacionaria. Cuando estamos ante la presencia de presiones inflacionarias, esto es negativo para los mercados porque anticipa que muy pronto tendremos una subida en los tipos de interés. Y también anticipa que cada vez está más cerca el momento del tapering. El tapering, esta sigla, es conocida o se utiliza para referirse al retiro de los estímulos monetarios que se utilizaron desde el principio de la crisis para atacar las situaciones económicas graves que representaba en aquel momento el coronavirus para la economía global. Para los que no saben qué es el tapering, lo explico de manera muy rápida. Los bancos centrales alrededor del mundo, pero especialmente la Reserva Federal de los Estados Unidos, lo que hizo desde el principio de la crisis, en marzo, abril y mayo del año 2020, fue acordar con el gobierno federal emitir todo el dinero que fuera necesario y con este dinero comprar, primero, activos en los mercados financieros para poner una red de seguridad a los precios y que compañías que tienen estos activos en su balance no se descapitalizaran y allí hago énfasis en los bancos. Entonces, con el dinero recién impreso, entraron a los mercados a comprar activos. Si miramos un gráfico con los activos en el balance de la Reserva Federal, encontramos que han crecido de manera drástica. Otra cuestión es que este dinero recién impreso se utilizaría también de manera fuerte para comprar bonos emitidos por el Tesoro Americano. Entonces, observen lo siguiente. El gobierno federal de los Estados Unidos implementó una política fiscal expansiva a través de la cual estimularía la economía y esto se hizo a través de algo denominado el helicóptero monetario. Si ustedes lo recuerdan, a lo largo de todo el año 2020 y también del año 2021, en los Estados Unidos se repartieron cheques a todas aquellas personas que se quedaban sin empleo y también se otorgó financiación de emergencia a todas aquellas empresas que lo necesitaran. Entonces, la Reserva Federal imprimía dinero y compraba activos en bolsa y compraba bonos, que es el mecanismo de financiación que utiliza el gobierno de los Estados Unidos y todos los gobiernos del mundo. Con este dinero compraba los bonos y el gobierno emitía los bonos, se los entrega a la Fed y también los vende en los mercados. Y con el dinero producto de la venta de estos bonos, lo que hizo fue expandir la política fiscal. Esto para utilizar el denominado helicóptero monetario. Cuando decimos tapering, nos referimos al retiro de estos estímulos, que en la práctica lo que significa es que la Fed ya no va a comprar más activos en bolsa. Claro, el momento para llevar a cabo el tapering se acercaba cada vez más a medida que las presiones inflacionarias en la economía iban aumentando. Claro, política monetaria expansiva del tipo cuantitativo y también no ayudaba a apaciguar la inflación, los cuellos de botella, en la logística internacional, algo que se ha analizado de manera frecuente en diferentes medios y también aquí en invertir aprendiendo. Pero entonces pensemos en lo siguiente, la inflación era el mayor peligro para los mercados porque anticipaba una subida muy próxima de los tipos de interés. Los tipos de interés es el precio del dinero, es decir, a medida que aumentan los tipos de interés se encarecen los créditos en la economía, pero también se encarece el costo del apalancamiento en los mercados. Mucha de la subida en precio de los diferentes activos en los mercados ha sido provocada por unas mejores expectativas de los agentes, pero también por un elevado apalancamiento de los agentes económicos. Si los tipos de interés comenzaran a subir, esto provocaría el desapalancamiento del mercado y esto en la práctica lo que implicaría es un sell-off o una caída en los precios de la bolsa. Otra cuestión importante es no solamente que podrían subir los tipos de interés, sino la puesta en marcha del tuppering, que es el retiro de los estímulos y esto lo que implicaría es que ya no tendríamos el músculo financiero de la Reserva Federal y de otros bancos centrales comprando activos en los mercados y lógicamente si se agota el bid, pues solamente quedaría offer y habría un gran peligro de retroceso fuerte en los mercados. Desde mi punto de vista, el hecho de que haya aparecido esta noticia acerca de una variante africana para el coronavirus, esto de cierta manera podría enfriar para los agentes económicos unas mayores expectativas de inflación. Porque claro, si aparece una variación del COVID que sea agresiva, pues lo que los agentes interpretarían es que podríamos estar más bien cerca del cierre parcial o total de distintas economías a escala global de manera rápida. Claro, esto se reduce la demanda, se reduce el consumo y los precios en la economía también caen, por lo cual la inflación se enfría y entonces ya no tendríamos un problema de inflación, sino otra vez un problema sanitario. Pero pensemos en lo siguiente, el COVID ya no es una sorpresa para ninguno de nosotros, pero especialmente para las instituciones sanitarias, el COVID ya es algo con lo que pueden lidiar. Pensemos que se han construido muchas nuevas infraestructuras sanitarias, se tienen nuevos procedimientos, se tiene más personal, se tienen muchísimas cosas que no se tenían cuando el COVID apareció por sorpresa en enero y febrero del año 2020. Esa ya no es la situación. ¿Qué es lo que yo intento interpretar con esto? Que para el mercado y para todos nosotros en general, es bastante claro que tendremos que convivir con el COVID. Y esto lo que quiere decir es que la vida tendrá que continuar con COVID o sin COVID. Pero el hecho es que esta noticia enfría las expectativas de inflación, que es el verdadero peligro para la economía, porque implicaría una subida rápida de los tipos y la implementación del tapering, que es el retiro de los estímulos. En síntesis, desde mi punto de vista, me puedo equivocar. Desde mi punto de vista, esta noticia creo que es algo a lo que nos tendremos que acostumbrar y esto lo interpretarán los mercados. Es como todos los años existe una nueva variante para la gripe y se desarrollan nuevas vacunas para la gripe. Creo que aquí será igual y que la vida tendrá que continuar. Pero este tipo de noticias enfrían las expectativas de inflación. Por lo tanto, en resumen, la noticia del COVID creo que no es grave. En cambio, sí es importante y sí es positiva para enfriar las expectativas de inflación porque alejarían el tiempo, la posibilidad de una subida en los tipos de interés y la posibilidad del retiro de los estímulos monetarios. Muy bien, recuerden solicitar el curso gratis de bolsa. Son 15 videos. Es fantástico porque allí se incluyen todas las variables clave de análisis en la toma de decisiones de trading e inversión. Es gratis. Nos escribes. Aquí debajo te dejo un link y nosotros lo enviamos a tu correo electrónico. Recuerda también seguirnos a través de nuestra cuenta de Instagram arroba Inverter Aprendiendo. Es la mejor cuenta de Instagram. Revísala y te darás cuenta de lo que te estoy diciendo y es la mejor por la gran cantidad de contenido, de conocimiento y de calidad que allí aportamos. Muy bien, si este video te ha gustado, déjanos un gran pulgar arriba. Movamos el algoritmo. Suscríbete a nuestro canal si todavía no lo has hecho y comparte nuestro contenido en tus redes sociales, por supuesto. Me despido. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.